Mis amigos en este carro que vamos a ver aquí, bueno estaban viendo una vista de la casa de Lupillo Rivera. En este carro es un Chevrolet 57, se están haciendo tomas para una, bueno para un video que se llama Amorcito Corazón que está realizando Lupillo Rivera por acá en California. Este carro que pues ven ustedes es de colección, es también de Lupillo Rivera y lo estamos presentando aquí por primera vez en este programa para nuestros amigos que les gustan los carros y que además les gusta como canta él y pues este es el hobby que tiene este cantante. Chevrolet 57 de Lupillo Rivera de colección, un hobby que se da al cantante más exitoso del momento. Es un carro que siempre había querido tener Chud y nosotros ya todo mundo sabe que a mí me gustan mucho los carros y este es uno de los carros que más batallé para conseguir pero ya. ¿De dónde lo compraste Lupe? Este lo conseguimos allá en Las Vegas en un museo, lo tenían exclusivamente nomás para vista y pues les hice una oferta y me lo vendieron. Pero este del 57 Chevy Bel Air es uno de los carros que es de los clásicos más populares, más que la gente más los quiere y pues todos los hombres que yo creo existen en el mundo siempre han querido un carro de estos y pues yo siempre lo había querido desde niño y hasta ahorita pues pude lograrlo. ¿Cuál fue tu primer carro Lupe? Mi primer carro fue un carro que compré en 1990, fue un Camaro del año 73 que me costó 700 dólares y se lo compré a un amigo ahí en una casa que lo estaba vendiendo y estaba como unas 10 millas de la casa mía y me dejó tirado el carro. Ese fue el primer carro que compré y ahí lo tengo alzado todavía, nomás lo voy a mandar a arreglar, a pintar bien y para tenerlo ahí alzado como un monumento del principio. Pues muy interesante, todos los que viven, me estás diciendo que también por allá vivía el de los Dallas Cowboy. Sí, aquí, por ahí pasamos por todas las casas que vive la gente aquí, para explicarles más o menos a la gente que vive aquí. Aquí esta casa rosita es el que inventó, sí, este es el que inventó el silicón para los pechos de esos de las mujeres que quieren pues engrandecérselos, ¿verdad? Y aquí en estas escaleras, por ejemplo, este es el de las escaleras vive un futbolista ya retirado, aquí enseguida vive el de los Lakers, el dueño de los Lakers. Acá, por este lado, aquí los viven los brasileños que se dedican a los diamantes y pues... Por allá de Lupillo, Ribera. Acá, un güey que canta allí. Y aquí vive el que es pariente de Silvestre Stallone y toda esta gente que vive aquí. ¿Y ya se hace películas, qué? No, acá más abajo, es la casa más preferida del barrio. Y pues hay gente pues de toda clase aquí, ¿no? Este vato es dentista y tiene el mingo de oficinas. Y este vato yo creo que se va a dedicar a la pornografía porque aquí hacen muchas películas pornográficas y hay muchas mujeres caminando ahí desnudas a cada rato y pues todo el mundo se divierte, ¿no? Y pues la gente pues se divierte, ¿no? Aquí vivía allí el de Emmett Smith, el de los Dallas Cowboys, así que... Hay mucha gente famosa aquí que yo también les pido autógrafos cuando los veo. Oye, qué bonito venir a meterte aquí, ¿no? No, pues está suave. ¿Y qué dirán ahora que te venda ti? No, no, pues es la primera vez que llegué allí y empecé a meter mis muebles. Pensaron que si yo era el que movía los muebles, me dijeron que si quién compró la casa y tú mueves los muebles, dame tu tarjeta para cuando necesite trabajo. Cártanos arriba, aquí arriba el carro manejando algo. Órale ahí, a ver qué... Échale, compadre. Dice... Muchas gracias por esta vuelta, este paseo aquí que nos acaba de dar Lupillo Rivera en su... Chevrolet 57. Rojo. Sale. ¿No les pones tu nombre? No, a este todavía no le pongo nombre. Yo creo a las placas le voy a poner cuatro rosas para identificar a mis hijas, ¿no? Yo creo que le pongan a las placas cuatro rosas. Sí se puede, ¿verdad? Sí. Cuatro rosas. Así que ya tienes... Ya, 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 tengo un nombre así. Allá te hablan Energía. Energía Grupera. Siga adelante.